Victoria en la Haya, Editorial El Nuevo Siglo El fallo en la corte de la Haya de ayer en favor de Colombia y en contra de los absurdos anhelos de Nicaragua de ganar plataforma continental en territorio nacional, le quita un piano encima a nuestro país. Es por supuesto una victoria jurídica en toda línea, ya que las pretensiones aducidas por los delegados nicaragüenses con el fin de extender su soberanía a partir de maniobras judiciales con un claro tinte politiquero fueron denegadas de plano por una mayoría sobrada y concluyente del más alto tribunal internacional en materia limítrofe. Hay pues cosa juzgada, de modo que al régimen autoritario de Daniel Ortega asumido en el descrédito por sus conductas lesivas de la democracia y los derechos humanos ya no le queda resquicio alguno para seguir aprovechándose esos pleitos en el exterior a fin de ganar supuestos réditos en el interior y mantener la mordaza y la persecución al pueblo de esa atribulada nación centroamericana. Incluso el texto de la corte queda implícito que las demandas presentadas por Managua sobre territorio colombiano no dejaban de comportar cierta actitud temeraria al intentar extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. En efecto, la alta corporación fue enfática en señalar que este tipo de pretensiones no eran comunes en el ámbito internacional y por ello fue clara en sustentar que en absoluto puede considerarse costumbre que la plataforma continental de un estado pueda traspasarse con la de otro. Es decir, agregó que Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental que se extienda sobre la plataforma continental de San Andrés. Inclusive la corte dictaminó adicionalmente que tanto San Andrés y Providencia, así como los barcos de Bajo Nuevo y Serranía, tienen su zona económica y su plataforma continental correspondientes, comprendidas las 200 millas náuticas. En ese orden de ideas y enfatizadas las características del derecho internacional consuetudinario, el triunfo de Colombia en la haya fue a todas luces contundente, hicieron capítulos que amenazaban con prolongarse aún más, manteniendo en vilo los intereses nacionales. No en vano han sido dos décadas de alegatos con varios gobiernos de turno al tablero, con lo cual la decisión pone fin a una época que pretendió poner en entredicho la soberanía de nuestro país en el Caribe Occidental y que sirvió de acicate al dictador Ortega para proclamarse de presunto libertador, hoy desde luego en completo declive y visto como uno de los parias mundiales. En principio, en las primeras demandas, Ortega quería que San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasaran a ser territorio nicaragüense. La Corte falló en contra, mantuvo la soberanía colombiana sobre la isla y sus adyacentes, pero otorgó a Managua parte de las aguas circundantes, 75.000 kilómetros cuadrados. En esta oportunidad, como último procedimiento jurisdiccional sobre Colombia, la Corte desestimó las pretensiones adicionales de Nicaragua y reiteró sus sentencias de 2012. No obstante, como se ha dicho desde el gobierno Santos, no es posible esa afectación de nuestro mar territorial. La única manera de cambiar los límites establecidos en la Constitución de Colombia es por medio de un tratado votado por el Congreso con todos los requisitos y formalidades de ley. De modo que hasta hoy, el único convenio limitrofe existente entre los dos países es Esguerra a Bárcenas de 1928 y su protocolo adicional. Y en ese sentido, las aguas santeichas siguen siendo colombianas, sopera de una plagante violación constitucional. En consecuencia, Colombia sigue atada a sus procedimientos internos. Y es bastante claro que el país considera que tanto el texto como el espíritu de la Esguerra a Bárcenas mantiene su vigencia, habiendo cedido entonces a Nicaragua su soberanía sobre la zona y costa Miskita y las Islas Maíz, a cambio de que el Meridiano 82 se estableciera como se estableció de referencia limítrofe en las aguas caribes. Si bien, y en estricto sentido, este no es un límite si hace parte sustancial de lo que las partes en su voluntad libérima convinieron entre las naciones, y así se incluyó en la Constitución. Rehacer el tratado, comenzando por los diálogos bilaterales, si acaso estos proceden en las actuales condiciones, requeriría por parte de Colombia arrancar de ceros y aducir su soberanía sobre la porción de territorio nicaragüense que le pertenecía en virtud de los títulos y el uti possedetis puris. En consonancia, además, a lo que dispuso el libertador en las épocas de la independencia y las provincias unidas de Centroamérica, al fin y al cabo, es apotegma que en derecho todo se deshace como se hace. Por tanto, es fácil deducir que un tratado nuevo no estará a la vuelta de la esquina y menos que el Congreso colombiano se vaya a prestar a maniobras perniciosas para el país. Sería una traición a la patria. Al respecto, un díscolo y antipatriótico embajador del gobierno Petro podría mantenerse en Managua con su trasnochado sandinismo y su corazoncito orteguista. Mientras tanto, los colombianos, pese a ese insulto, podemos celebrar esta gran victoria en la corte, y al mismo tiempo la Armada, justo a cumplir sus 200 años, recibir esta sentencia como estímulo para seguir amparando nuestros territorios y nuestras aguas hasta el último rincón que nos pertenece.